Hola amigos de Colombia Líder, soy Horacio Serpa, fui gobernador del Departamento de Santander hasta el 31 de diciembre del año pasado y quiero comentarles que durante mi ejercicio gubernamental el plan de desarrollo del Departamento de Santander fue señalado como el primer plan de desarrollo de las entidades territoriales en Colombia. Tiene que existir una muy importante sincronización entre la propuesta política, lo que se llama el proyecto de gobierno que se presenta a los electores en la campaña electoral y el plan de desarrollo, porque la política exige seriedad, porque la política demanda un respeto muy grande por el elector. El elector vota por la persona, pero también vota esencialmente por sus propósitos, por su proyecto. Por eso es tan importante, como primer paso, ser supremamente serios en la propuesta política. La propuesta política tiene que corresponder a un análisis, a un estudio de la situación real del territorio que se va a gobernar, de la situación presupuestal, de las posibilidades fiscales, de la proyección que se haga para los cuatro años de gobierno, de analizar los que vienen, porque ningún gobierno empieza de cero. Un nuevo gobernante recibe del gobernante anterior una serie de iniciativas, de propuestas, de desarrollo. Muchas de ellas exigen continuidad. Entonces, mi primer gran punto, como necesario para la elaboración de un buen plan de desarrollo, es haber elaborado una muy importante propuesta política. El primer trabajo que hay que hacer en cada uno de los gobiernos es la elaboración de plan de desarrollo. ¿En qué consiste en plan de desarrollo? En poner en blanco y negro la propuesta. En ver de qué manera se implementan todos aquellos aspectos que sedujeron al electorado y que con toda seguridad contribuyeron enormemente al triunfo electoral. La elaboración del plan de desarrollo está señalada en la ley y hay una serie de parámetros. Los reduzco para decir lo siguiente. El gobierno hace un proyecto. Ese proyecto debe ser analizado en el seno del Consejo Territorial de Planeación. Se recomiendan audiencias públicas, análisis muy claro, muy eficiente de la cuestión presupuestal, de la realidad social del departamento, de las posibilidades de su desarrollo, de lo que podría resultar dable en la cooperación, en el caso de los departamentos, con la nación, en la implementación de las acciones con los municipios, en las relaciones internacionales a propósito de la cooperación. En fin, se logró la aprobación del plan. Un plan coherente, un plan que se hizo sobre bases muy serias, un plan que establecía unas formas de poder ir midiendo el cumplimiento de las metas del plan y por todas estas características fue que el plan de desarrollo del departamento de Santander tuvo el reconocimiento de que hablé al principio.